Casi paralelo al inicio de la marcha del Colegio de Profesores en Puerto Montt, la Ceremi de Educación de la Región de los Lagos, Claudia Trillo, explicó a los medios de comunicación el porcentaje de docentes que según sus datos continúan plegados al movimiento. Datos que según el Mineduc representarían menos del 30% de los establecimientos municipalizados de la zona. Manifiesta su preocupación de todo lo que está viviendo hoy día algunos establecimientos de educación pública de nuestra región. Tenemos un 23% de adhesión de los establecimientos municipales hoy día sin clases, ya esta es la quinta semana y los padres muestran con preocupación varias interrogantes con respecto al proceso educativo que están viviendo sus hijos, cómo van a ser recuperadas estas clases, los plazos, todo lo que significa en el retraso pedagógico precisamente de los niños que hoy día son más vulnerables, también muchos de ellos no tienen otra opción de establecimiento educacional y hoy día llevan ya cuatro o cinco semanas sin sus respectivas clases. Así que hoy, bueno, escuchamos a los apoderados, por supuesto, escuchamos sus peticiones, su preocupación. Junto con ello hubo un grupo de padres y apoderados de una escuela de la comuna de Frutillar que decidieron conversar con la Ceremi y al mismo tiempo presentar un recurso de protección ante tribunales, el que conllevó a que el día siguiente las clases se retomen en buena parte de esta comuna. También hoy día escuchar la voz de los apoderados, de los estudiantes, que muchos de ellos no tienen una voz hoy día, pero sí a través de sus padres y apoderados. Pero ese es un gallito que puede ser eterno, Ceremi. Ese es un gallito que puede ser eterno, que el Ceremi diga, o el ministro diga, o el subsecretario diga que los niños tienen que volver a la clase para retomar el diálogo. Hoy día es importante decir que hoy día los profesores están peleando, o están, digamos, solicitando algunos beneficios, ¿cierto? Algunos puntos que están hoy día negociando y son algunos derechos que ellos ponderan, pero creo que es importante aquí los derechos también de los niños y los que están siendo vulnerados hoy, que son las clases. Nuestra postura no es como apoderados que estemos en contra de los profesores. No, no ha sido así. Nosotros empatizamos con todo lo que... sus peticiones de ellos, pero nuestra molestia es que la mala información que no se nos tome en cuenta. Ellos se fueron a paro y jamás, nunca dijeron por qué. Nosotros en nuestra escuela tuvimos que nosotros pedirle a ellos que nos explicaran por qué iban a paro. Entonces, esa es nuestra molestia. Ellos pelean sus derechos, pero vulneran los de nuestros hijos con su paralización. Entonces, eso ha sido el tema. Nosotros no estamos en contra de ellos, ni menos que vamos a ser sus enemigos, al contrario. Para que mejore la educación pública, obviamente que tenemos que estar todos juntos y remar todos para el mismo lado. El recurso de protección es porque si ellos vuelven a paro, obviamente que vamos a retomar el recurso, porque en este instante ellos están en clase. Lo cierto es que actualmente buena parte de los docentes continúan movilizados, no temiendo a la entrega de subvenciones por parte del Estado, mientras al ser consultada la Seremi Trillo, explicó que aún no ha habido sostenedores que hayan entregado un plan para analizar cómo será la recuperación de clases de los días perdidos que se empinan por la quinta semana.